¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Don Muni, futboleando con los cracks. No quiero empezar este programa sin antes recordarles que nos sigan en todas las redes sociales, aquí están apareciendo abajo, que se suscriban en YouTube y que activen su campanita. Recuerden que para que Don Muni siga activo, pues nos tienen que seguir en redes sociales y obviamente que nos tienen que compartir. Agradecerle a nuestros patrocinadores oficiales, agradecerle a Maristón Natal, Maristón Natal, ubicados en Avenida Tatabasco, número 362, Colonia Vasco de Quiroga. De ahí de donde está la entrada de la Facultad de Derecho, cuadrita y media hacia abajo, hacia la gasolinera de Poza Rica, ahí está Maristón Natal. Pedidos al 44-32-16-95-42, recuerden, si van y le dicen ahí a Felipao que lo vieron aquí en Don Muni, pues les va a dar el 10% de descuento. Obviamente tienen que mencionarle que lo vieron aquí en Don Muni, futboleando con los cracks. Agradecerle también a Cristian García Ortodoncia, o como ya lo conocemos todos, el ortodoxista de los cracks. Cristian García Ortodoncia, ubicados en Avenida Morelos Norte, número 716, Colonia Centro. Subiendo de ahí del Pípila hacia el Templo del Carmen, unas cuadritas arriba está la entrada de un estacionamiento de un supermercado muy famoso, en frente contra esquina, ahí está Cristian García Ortodoncia. Citas al 44-37-19-38-62 o al 44-32-27-00-06. Encuéntralos en Facebook y en Instagram como Cristian García Ortodoncia. La promoción ustedes ya la conocen, 10% de descuento en cualquiera de sus paquetes de cuidado dental. Obviamente le tienen que decir a Don Cris que lo vieron aquí en Don Muni, futboleando con los cracks. Agradecerle también a la banda de Saldos Carrillo, ubicados ahí en Calle Abasolo, número 425, Colonia Centro. De ahí donde está la Plaza Carrillo, unas cuadritas arriba, rumbo al Sá, ahí está Saldos Carrillo. Encuentra todo producto que necesites en Saldos, electrodomésticos, electrónicos, muebles, todo artículo en Saldos, pedidos al 44-36-90-87-54 o encuéntralos en Facebook y en Instagram. Todas sus promociones en Facebook y en Instagram como Saldos Carrillo. Y recuerda, si llegas a la caja y pagas tu producto, uno o los que sean, y dices, yo estoy viendo Don Muni, te van a hacer precio de mayorista. No importa que lleves un producto, pero tienes que decir que estás viendo Don Muni. Y agradecerle también a la banda de AC, estampados y grabados láser, que siempre nos manda los tarritos, personaliza cualquier tipo de producto, y cuando digo cualquier tipo de producto, es cualquier tipo de producto. Tachos de fun, termos, escritorios, puertas, motocicletas, lentes, celulares, bolsas, lo que sea que quieras personalizar el láser, ahí con la banda de AC, estampados y grabados láser. Pedidos al 4435576024 y encuéntralos en Facebook y en Instagram como AC, estampados y grabados láser. Y agradecerle también, por supuesto, a la banda de FH5 que nos viste cada ocho días. Recuerda, FH5, el placer de vestir bien y que se siguen moviendo, siguen sacando prendas y nos siguen vistiendo, FH5. Encuéntralos en Facebook como FH5 y cualquier pedido al 4436200484. Y ya saben, cracks, pues, y sin más preámbulos, cracks, presentarles a los cracks del día de hoy. Y sí, dije, los cracks del día de hoy, porque hoy están dos cracks con nosotros, hermanos. Bueno, yo digo que sí son hermanos, ¿verdad? Así se parecen los güeyes, ¿no? Y aparte son igual de desmadrosos. La neta, nos vamos a pasar un chingón el día de hoy. Bueno, el programa de hoy, quédense, primera parte, segunda parte, quédense, porque la neta, los dos cracks que están con nosotros, aparte de que son a toda madre, son muy buenos jugadores y son muy buenos compas de esos programas de barril que tenemos, que a mí me encanta porque me siento como en casa. Así es que el día de hoy, se encuentran con nosotros. Randy Manuel Leiva Álvarez Es hijo de Leonel Leiva Calderón y Liduvina Álvarez, y es el cuarto de seis hermanos. De niño, lo que más le gustaba era jugar cáscaras de fútbol en la calle. Fue fanático de Ramón Ramírez, y hoy en día admira a Lionel Messi. Su frase favorita es A Randy le gustaría que lo recordaran como un buen compañero, amigo y camarada. Leonel Salvador Leiva Álvarez Nacido el 16 de diciembre de 1981 en Morelia, Michoacán. Es hijo de Leonel Leiva Calderón y Liduvina Álvarez García, y es el mayor de seis hermanos. De niño, le gustaba jugar siempre fútbol desde que tiene uso de razón. Siempre fue fanático de su padre, y hoy en día admira a toda su familia. Su frase favorita es Pensar, morir o existir. A Pijas le gustaría que lo recuerden tal como es. Un hombre desmadroso y respetuoso a la vez. Mi Randy Alcón Mi Pijas Casi nadie es chulo Bienvenidos a Dormuni, y muchas gracias por aceptarnos la invitación. No, gracias a ti Alcón que nos tomas en cuenta acá. Puro estrella que viene acá a tu programa. A huevo, si había tanta estrella, tenían que venir cabrones, ¿no? Que ya lo habíamos, ya lo habíamos platicado hacía ya un rato, ¿no? Que, que, que tenían que venir, este, y afortunadamente hace algunos días que estaba platicando con Pijas. Creo que no estaba este wey, ¿no? No, wey, se cagaban hace, tenía tiempo que se habían venido como unas 10 minutos yo creo. Como el que se acababa de decir, que le pega, ¿no? Dije, oye, está tu carnal, wey, nada, wey, ese wey le pega, se va de volada. No, este, y estamos platicando con Pijas y fue que le dije, oye, wey, fíjate que le voy a mandar mensaje a tu carnal y quiero invitarlos a los dos, pues le dije, a los dos juntos, wey, quiero, quiero que vengan los dos juntos. Y la neta, chingón, por, por Pijas, por Randy, que, que se dejaron, que se dieron el tiempo y que aquí están con nosotros, así que vamos a platicar un rato, pues, de la vida futbolera que ha unido a dos hermanos que los conoce chingo de banda, wey, chingo de banda que los conoce, la neta, wey. Por puro pinche desmadre, no, más bien por, por el fucho, por lo único, bueno, que nos deja. Y a un wey por el tercer tiempo, no voy a decir nombres, o sea, no sé quién, así les vamos a decir al ratito, luego les vamos a preguntar, ¿quién es el más pedote de los dos, verdad? A ver, es más, aquí que empiezan a que empiezan a comentar, ¿quién de los dos es el más pedote? Yo no cuento, eh, yo no cuento, yo no cuento. Yo voy a aparte de... Bueno, antes de, antes de iniciar tu programa, este, les invitamos algo, un agua, un refresco negro, un refresco de color, una cerveza, ¿qué les invitamos? Pues yo creo que hasta la pregunta es otra. La pregunta ofende. Si estamos haciendo la encuesta de quién es el más pedote y que yo me hago a un lado, ni más, les voy a la ola entonces también. Órale, pues vamos a tomarnos una cervecita como no y aprovechamos de volada nada más también, pues aprovechamos para agradecerle por supuesto a la banda de AC, estampados y grabados láser, que nos mandó los termitos del día de hoy, pues aprovechando el climita que hay, nos mandó termos cafeteros, hoy no le vamos a echar café, pero aquí están con el logo de Don Muni y personalizados con el nombre de Randy y el de Pijas, así es que gracias a la banda de AC, estampados y grabados láser y gracias también a FH5 por vestirnos cada ocho días. Randy Pijas, pues después de hacernos un refilito, ¿verdad? Es agua, es agua. Bueno, a mí me tocó, este... Algo deshidratado. La primera pregunta en Don Muni es obligada. Y la pregunta obligada es... A ver, de entrada, a ti güey, ¿por qué pijas? ¿Por qué te dicen pijas? ¿De dónde sale el mote de pijas? ¿Quién te puso pijas? ¿Por qué te dicen pijas, güey? Fíjate que tenemos una anécdota De que como tenemos un taller de carpintería Mi papá, que es el Que ahorita nos ha enseñado Aquí mi carnal, pues también se dedica a la carpintería Yo fui el único que salí más chiquitito En el hecho De ponerme pijas es porque Se llamó un tornillo que estaba muy chiquitito Esa es una pija chiquita Y como yo no crecía, güey Y no crecía, no crecía, y nada, pues el pijas, el pijas Entonces, pues Desde ahí se me quedó para toda la vida, yo creo ¿Desde morrillo? Desde chiquitillo, desde los 2, 3 años Ya era el pijas, ya era el pijas ¿Quién es más grande, güey? Este güey ¿Sí, no? Sí, me la cara, me la cara Tú eres más grande Y de repente ¿Estabas más alto que este güey? Yo me estiré De morrillo Más bien la estatura normal De los chiquitillos Pero este estaba, pues, chaparrillo Y de repente Y de repente Nos tocó salir a Estados Unidos Y ahí fue donde que A lo mejor comimos bien allá, güey Ya escucha esas viejezas, güey Lo malo fue que no engordé nada, güey Sí, hijo Nomás que sí, a lo Para arriba dijo que A lo puro, güey Entonces pijas por el tornillito Y relacionado a taller de carpintería De tu papá Exacto Y en tu caso, Randy Bueno, yo escucho por todos lados Que la banda popularia es Randy, 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 Randy Pero no tienes sobrenombres, güey Tengo otro Bueno, eso me lo decían en la casa ¿No te va a gustar, güey? Acá me apodaba el burro, mi jefe No, 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 no Mientras no sean el rey, güey Este, el burro Sí, o burrito de pasto Gracias ¿Y tus qué? O sea, ¿los dos o nada más tu jefe? Los dos Los dos Porque en la casa somos muy, este Más de camaradas de ¿Qué onda jefe o jefa? Ajá No de tanto de papá o mamá O sea, somos más amigos que Sí, amor Que la familia lo dejamos A huevo Para ocasiones especiales ¿Y tú? ¿Tú cómo le dices? Tú sí le dices pija, ¿sabes, no? Sí ¿Y tú cómo le dices? Yo le digo de todas maneras Randy, burro, perro ¿Qué dicen? Lo que más son adentro del fútbol Perro, más o menos Sí, sí Tengo muchas formas de decirle al cabrón Entonces, bueno En tu caso por testarudo Te decían burro Fíjense que yo no me salía El apodo de Randy Desde que lo conozco Hace ya va Algunos años Siempre ha sido por tu nombre Randy, Randy Y la banda Alrededor de Pues este De la banda que he jugado Que ha jugado contigo Desde que jugabas en libre Siempre Randy, güey O sea, no De hecho yo no conocía El que te decían en el burro, güey Entonces casi es de Este De la familia Toda la familia Sí, burro, burrito Pues, pero Nada más la familia Bueno, pues ya se la saben Ya se la saben Pero Por testarudo, güey Por testarudo No se apunten No se apunten No se apunten, güey Vamos a sacar Para irnos metiendo Poco a poco en su historia Preguntarles a los dos Preguntarles ¿Dónde Les empieza El gusto Por el balón? ¿Dónde empiezan A jugar fútbol? Empiezan jugando juntos Ya estabas jugando Cuando él te alcanza Y ibas creciendo ¿Cómo estuvo el pedo Ahí de la De empezar a jugar de morros? Sí, güey Para empezar Empezamos como yo Pues más grande ¿Cuántos años se llevan, güey? Lo llevo por Cinco años Cinco años Ya lo llevo Y te digo Pues fue parte de la casa Que pues viemos al papá Y siempre con el balón Siempre con el balón Tenemos un Ahí en el Venustiano Hacían el Pues un torneo Que era Del ronco Muy conocido Ahí fue donde Yo empecé A mi liguita Pues a empezar A jugar A jugar Y obviamente Pude empezar a subir Pues a jalarlo A que se acomodara Pues a Dentro del grupo ¿Qué edad tenías tú, güey? Yo tenía como Los cinco años O seis años Cuando yo ya estaba Jugando Pues ahora sí que elija Infantil De hecho tenemos otro hermano Que está en Estados Unidos Él sí Casi por lo regular Pues me lo llevé para allá Y de hecho allá Se quedó ¿Cómo se llama? Se llama Ariel ¿O cómo le dicen? El ganso El ganso Hay mucha gente Que sí lo ubican Pero Hace mucho tiempo De eso que le decíamos El ganso O el pato Ese era el de él A huevo va a ver el video, güey Allá Allá Va a seguir tu canal Desde Estados Unidos Mándale saludos, güey Y si pagas, güey Y si pagas, güey No le vamos a saludar Que si no pagas No sales, güey Este Ok Y te empezabas a ir Y te lo empezaste a llevar Sí, desde chavalito Vámonos, vámonos, vámonos Y no salíamos del 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 salesiano Del salesiano Del salesiano También O sea, les tocó ir Al boletito en la mañana Para la misa Y el atolito Y la chingada Que nos tocaba ir A la catecismo, güey Porque había catecismo Los sábados Para poder llegar a misa Si no llegabas a misa No te daban tu desayuno Sí, sí Lo que era Y la iba tu tacita Si no, no hay agua Porque Porque nos daban Un vaso de agua O la naranjita No sé si recuerdas también Y el boletito Pues era Ahora sí tu registro Para entrar a jugar, güey Para entrar a jugar, güey Si ibas a una u otra Te quedabas medio tiempo Ya ves que también Era por tiempos ahí Entonces Pues así fue Ahí empezamos a A navegar Venustiano Salesiano ¿En qué Colonia crecieron, güey? ¿De qué colonia son? Labasco De Labasco ¿De Labasco? Hay alguien que vino Hace poquito Que es de Labasco, no ¿Quién vino Que es de Labasco? Ah, se me fue Bueno, pero también Este Bueno, hay mucha banda Que es de ahí de Labasco Hay mucha banda Hubolera, ¿no? Pero entonces Ustedes son de Labasco ¿De qué parte de Labasco? Es la Alfareros Curtidores y Alfareros Es la calle que sale A la primaria Hijos de Ok, Simón, Simón, Simón Ok Y ahí se jugaba mucho En la calle también Sí Ahí en la calle, ¿no? Allí era cuadra Los de arriba O contra Abajo Los de la vuelta Tan triangulito ahí Lo has visto en la pila Ahí le dicen Este O contra los de ahí La reta Todos los días A mí me tocaba algo parecido Yo soy de Santiago Arriba Santiago, cabrones Este Yo soy de Santiago Y era algo muy parecido Pues ya saben Son volcanes Y sierras, ¿no? Entonces siempre Era los de la calle Nosotros Que era Volcán de San Andrés Y pues nos tocaba O hacías la reta Con Volcán del Pariputín Con Volcán del Jorullo Este O los Los fresas vivían Un poco más para arriba ¿No? Un poquito más para arriba Pero O sea, sí era como Hacer tu equipo en la calle Y era enfrentarte a los de la otra calle Y era muy de Muy de Pues muy de barrio Ese tipo de 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 juegos, ¿no? Entonces Empiezan ahí Y cuál fue Su primer equipo Formal, güey? O sea, donde Están jugando en el En el Seleciano Están jugando en el En el Ronco Este Pero Ahora sí Ya registrados ¿A dónde llegan por primera vez? Con mi jefe ¿Dónde, güey? Si no decimos Nos matan A ver Nos matan ¿Cómo se llama su papá? Leonel Leiva Leonel, saludos a don Leonel Ah, porque Ahí en el taller de carpintería Nos va a hacer Descuentazo ¿No? Nos vamos a regalar El anunció ahorita ¿Cómo no? Este ¿Empezaron con él? Sí Hizo su equipo Bueno, ya hizo su equipo De antes Entre camaradas Del mismo barrio Se llama Cruz Blanca Ah, chinga Y de ahí, mero Ya hizo los infantiles Del Cruz Blanca Y ahí iniciamos nosotros ¿Y esa Cruz Blanca Era también de ahí De la Vasco? De la Vasco De la Vasco Ok ¿Eso se llamaba? Entre comillas Se llamaba Carta Blanca Que es por si Una marca de De cerveza Que vas a pagar Tú el patrocito Porque Vamos a salir aquí El de la cerveza, güey Y le cambiaron Nada más el puro nombre Porque eran pues Bien, perdón No, pero imagínate De ahí en la casa De la casa, güey No De hecho, le decían a ese equipo Eran de los burros Le decían a ellos En ese tiempo En aquel momento Entonces también Puro Que mero le encantaba La cerveza Entonces Pues imagino que agarramos La escuela de ahí Sí, a huevo Tráete el balón Tráete la cerveza Y vámonos Porque vamos a tal casa Y así Hacen Hacen El equipo De Cruz Blanca En Infantiles Y en donde participan En la municipal En Infantil Fue el primer Torneo Ahí Y de ahí Pues ya los acuerdos Nos dedicamos Allí En Aguayangareo Pues ahí con el Ronco Ahí Ahí estuve Fueron varios años Empezamos Desde Nenes Babies En Municipal Con Cruz Blanca Sí Y luego dejamos Un radito Porque pues dejó De haber una camada De niños Que no había tanto Para llevarlos a jugar Nos cambiamos acá Con el Ronco Y ahí volvemos A empezar otra vez Volvimos a hacer Una otra camadita De Ahí nos aventamos Diez años Siendo campeones En esa En esa liga Con pura banda De la Vasco Puro ¿Quiénes eran? O sea Más bien No quienes eran Sino ¿Quiénes estaban En esa época Con ustedes Que todavía Sobrevivan El muy El bonito Muy muy El de Muy el de El de El de Salteaguito También era de la Vasco Pero se contaba mucho Allí en Salteaguito La bestia Andaba Es la bestia Andaba con ustedes En el hogar Bueno A ver A ver Muy Este Vamos por partes Muy el de Del Madero Deportivo Madero Deportivo Madero De la Coruña Pues de allá De Quiroga De Quiroga De Quiroga Simón Muy Era de la banda De ustedes Simón Es del barrio Es del barrio Pues No mames Yo pensé que ese güey Era de Ixtapa De Guajata Pues es que De repente Hasta Madero Me dice No güey Que ahora Nos va a faltar El muy Porque se fue Para allá Para la costa Si Trabaja mucho Para la quera Pero porque Trabaja Pero yo pensaba Que era de allá Neta Neta A un día Le vamos a hacer La invitación Ah Porque el día Que hicimos El programa Deportivo Madero Este El muy No fue Y fíjate Ahí podíamos haberle preguntado A ver si un día El muy se ha dado Una vuelta También por acá Este Ok Entonces se mueren Del barrio Ustedes ¿Quién más? Pues estamos Sus hermanos Hay dos hermanos Que tienen también Que son buenísimos Que este Quique Y uno que le dicen Pilo Ellos también Hermanos De 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 Y la bestia ¿Cuál? La bestia Es el Es que lo ando Confundiendo Güey Pues no ves que Saludos a Verna Miranda Pues no ves que Verna Miranda Trae pues A la bestia A la bestia Al chino Este Lo trae De que le puso El bote A la bestia Y pensé Que se estaba Refiriendo Pero no me daban Los años de la edad Porque no mames La bestia De acá De los guapas Es No mames Es como 93 O una cosa así Este Pero por eso Dije La bestia A ver A ver Para bajármela Más despacio Ok Entonces a muy También dicen La bestia O el monito O el monito Sí Puta Mejor no voy a decir Nada Me quedo más El monito Pero puta Ahora con el Racismo Me van a empezar Agarrar Que yo Y que la chica Pero yo no tengo pedos Con el racismo Me hicieron de dos colores Entonces no hay pedo Ok Entonces Andaban con ellos También ahí en la Cruz Blanca Y van creciendo Y que ¿Para dónde se van? Siempre anduvieron juntos Se separaron un rato ¿Qué pedo? En la parte del crecimiento De hecho De hecho nos Pues crecimos casi Básicamente juntos Solamente yo Con mayor de edad De hecho cuando hacían Las Que eran Como De entrenamiento De Morelia También estuvimos jugando Ahí mucho tiempo Obviamente pues yo Más adelante que él Yo jugué Estaba con Con este Con Eber Morales Con su papá Mi Mi hijo así que Saludos al profe Ramón Al profe Ramón Y este También con Mario Díaz También Estuvimos en Buen tiempo Y pues ya Subió A Después a la edad Entonces ya Cambiamos de O sea tú eres de la gente Tú eres 80 ¿Qué eres tú? 81 81 Sí porque Eder Creo que es 83 ¿No? Bueno pero Eder es como Es como 83 ¿No Eder? Pero si ese güey Tendían a subirlo Mucho a las categorías De arriba ¿Cierto? Sí Sí Se puso bueno Y luego de ahí Puedo ver Pues nos fuimos a Estados Unidos Y ahí hicimos Otra leyenda Ya de aquí A ver Y obviamente Con ellos ¿Se van a Estados Unidos? ¿Quiénes se van a Estados Unidos? O este güey Me fui yo de primero Y ya les dije Yo si quieren venir Vámonos A chambear A chambear ¿A qué edad te vas güey? Me fui a los A los 20 para allá ¿Como a los 20? Como a los 20 ¿Pero qué? ¿Ya habías dejado de estudiar O cómo estaba el pedo? De hecho ya había dejado de estudiar Ya me había casado De hecho No mames Entonces Ya me fui a Estados Unidos Pues Aparte de que Ya falta dinero No No sí güey Ya casado O sea a los 20 ¿Ya estabas casado güey? Sí ya estaba casado A la verga Entonces pues me voy a Estados Unidos Y me llevo a estos cabrones Ajá Y llegamos con unos Con un primo Y con unos amigos allá Y tienen equipo de fútbol ¿Tú tenías 20? ¿Tú tenías que ir con unos 15? No A ver se fue Y yo me fui después Yo cuando ya Ya tenía 18 Recién cumpliditos ¿Tú ya tenías rato? No ya tenías rato ¿Y el ganso? Después como al año El ganso El ganso ¿Ese güey se fue después de ti? Sí Se lo llevamos después ya Ok Y ese güey Fue el único güey ¿Y tus primos Tenían equipo allá? Sí Teníamos un primo También de los partes De los Leiva Mándales pues saludos güey Porque lo van a ver güey A ver si lo ve el cabrón Saludos primo Ah si no paga Ah si no paga Ok ¿Y empiezan a jugar allá? Hicimos equipo allá Pues yo ya estaba jugando Llega él Llega un tío también Que también estaba jugando con nosotros No pues hicimos un cuadrazo Te imaginarás Casi éramos pura familia No pues ya nos fuimos Con los de Los del Galaxy Que nos dimos Buenos agarrones con ellos Con el Alask De esa época Con Reina güey Nos dimos Buenos agarrones allá No mames Buena la reta que nos poníamos Cuando todos no van Cuando iniciaban No digas mamada Neta güey Pero güey O sea Estás hablando de que Digo Reina Que hoy su hijo Es ahorita estrella De la selección De Estados Unidos Pero en esa época Reina Los noventas No mames O sea Ese güey la rompía güey O sea Era buenísimo Era buenísimo Pues a Alexis Lallas No se diga Un referente capitán De la selección De Estados Unidos Este Y Y había Banda Que pues Hoy en día Es muy reconocida De esa época No Yo sé Llegaron a jugar Contra ellos No mames Eran torneos De fútbol rápido Y nos quedaba Bien lejos Por cierto Y nomás Podernos a dar Gracias con ellos Teníamos que Teníamos que dejar Como una hora Y quince O una hora Y media Más En qué parte Estaban ustedes Güey California Riverside Ahí estábamos Y nos tocaba ir A Chino Fields Entonces nos tocaba Que trasladarnos Nos tocaban los partidos A las diez De la noche Salimos a trabajar A las cinco Güey Teníamos que llegar Echar baño Vámonos a jugar Y nos veníamos De allá De chino Obviamente a cabobas Y las cervezonas No creo Porque no te creer Y los llegaron A enfrentar Y qué onda O sea Es pregunta personal No Les hicieron Bueno Les dimos Unas chingas De hecho Les ganamos Tres Esos güeyes Sí Pues eran buenos Sabían que Pero Pero ustedes Estaban en la mera Pinche época No Traían toda la leche Adentro Como A fútbol Rápido Yo Yo sí la llevaba Toda Y no te digo Dónde era todavía Sí Pero como era Fútbol Rápido Esos güeyes Eran de soccer Pues por eso Les dábamos Sus arregladas En ese razo Es que chingón Güey Y Esos güeyes Siempre andaban juntos O qué Pues como Que era su pinche Zona de break Para ellos Porque si andaban Tres, cuatro güeyes De ellos siempre juntos En el mismo equipo Como que No sé Cómo se lo tomaban De hecho la primera vez Que les ganamos Por decir Agarramos Serán allá Cuatro etapas Que era Bronce, plata y oro Entonces entramos nosotros Y ganamos bronce Sí Y en plata Nos toca enfrentarnos a ellos Ibas ascendiendo Ibas ascendiendo Como aquí Que subes de En categoría Y entonces Le pegamos a ellos En plata Y ya me han dicho No Pues vamos Nos van a ganar De hecho Nos están Pinches mexicanos Sí Y pues Ni modo Qué querida Y no Pues le dábamos Luego Nos volvemos a ganar Nos fuimos a oro Y en oro Pues me imagino Que juntaron Todos los Me gustaron Para darnos Pero te digo Ya teníamos Nosotros Gente también De Guatemala De Un hondureño Un hondureño Tenemos pues Gente que pues Jugaba Cuercos Pero daban pues Con todo Y esos cabrones Pensaron Como que nos iban A medelar Nos dieron más Y les dimos A los cabrones Y el don No van a ir empezando Fuera Fuera De aquel año Era como 2006 2007 En ese tiempo Todavía no No Todavía Apenas Iban Porque de hecho MLS Apenas iba subiendo Cuando Campos Se fue para Estados Unidos ¿Les toca Cuando Campos Estaba en el Galaxy? Cuando estaba en Galaxy Pero eso es Antes no Antes del 2000 ¿No? Bueno pues yo tengo Yo a mí Si me tocó Cuando estaba Que lo ponían De delantero Y si se me tenía El pinche Encima Lo ponían De portero Al güey De hecho Te voy a platicar Una anécdota Que a lo mejor Van a decir La gente Hombre Esos güeyes Están locos Pero estábamos Allí Y jugábamos En los ángeles De hecho Nos agarró La selección De donde estábamos Nosotros Que era Fontana Nos invitó A jugar Entonces Hicimos Buen papel Nos querían Jalar Nos mandaron Que nos fuéramos A jalar Al Chivas Pero Pues como nosotros Estábamos trabajando Era Irte a las Cuatro de la mañana A trabajar Y regresabas A las cinco de la tarde Y ellos querían Que fuéramos A internar A las seis de la tarde No pues no te daba El tiempo Y dicen No pues si salen Pues obviamente Pues obvio Es que te iban A jalar papeles ¿Era cuando El Chivas USA? Sí Cuando Se compró El Villatudo De la Simona En esa época Y los Les querían Para que se probaran De hecho nos invitaron Que nos fuéramos A probar Fuimos una vez Exactamente allá A Pasadena Y pues si entramos Nos dijeron No pues vénganse Porque se les ve futuro Obviamente Pues yo ya no Porque yo ya estaba viejo Pero lo que era él Y mi otro carnal No pues ya estaban A la línea Pero pues lamentablemente O pues era o trabajaba O te metías a jugar Porque llevabas el albur Si la pegaba Pues te iba a ir bien Y si no Y luego mucho tiempo En ese rato Había de Que era migración Bueno se agarraban A medio camino Y algo que hacías Pues no estaba Era mojado Ahí se pone Fíjense Qué chingón Y eso es lo bonito Es lo bonito De Don Muni La neta Este Que yo cuando Cuando platico aquí Con la banda Futbolera que viene Y cuentan sus historias Puta pues yo Me empapo mucho De sus anécdotas Pero también Empiezo a conocer Mucha parte De De La vida De Jugadores Que tenía tiempo Conociendo Pero que no sabía Ese tipo de detalles ¿No? O Gente que La verdad Nunca había conocido Y aquí los conocí Por primera vez Y empiezo a conocer Cosas Que pues ni me imaginaba Que pasaban por aquí Yo no sabía El tema de ustedes Wey Y teníamos Cuántas Cuántas caguamas Que nos conocemos Wey Este Y Y nunca había salido A la plática Wey O sea Qué chingón Wey De hecho Pues no somos Pues tan reservados No somos mamones Como hay gente Que dicen Ah Somos bien mamones No hombre Somos bien compas Nomás que nos ven Con caras de mamones De mamones De mamones De mamones En lo que En lo que le agradezco Rapidísimo A los patrocinadores Y hacen un refil Wey Porque pues acá Les quedan otras Entonces Para que puedan Hacer un refil De volada Nada más Agradecerle de volada A los patrocinadores Agradecerle a Mariscos Natán A Cristian García Ortodoncia A Saldos Carrillo A AC Destapados Y Grabados Láser A FH5 Y a Multiventa Selena Muchas gracias a todos Por traernos como cada 8 días Un programa más A toda madre La neta La anécdota Yo no sabía Este tema De que habían Habían tratado De intentar ahí Hacer alguna Provinita con Chivas USA No sabía Que habían enfrentado Estos weyes La neta Que chingón O sea Hace poquito Randy Y yo tuvimos La oportunidad De enfrentar A la banda Del Cruz Azul Por ahí estuviste Tú también En la tribuna Entonces son anécdotas Que se van quedando Pero no tenía yo idea Que también ya les había tocado Pues enfrentar A banda americana Que fue muy O sigue siendo Muy conocida En Estados Unidos Como lo es Alexis Lalas Reina Y Donovan Y debe haber Más cabrones Había muchísimos Había muchísimos Pero gente ya Todo el tiempo Se le olvida uno Con tanta gente Que juega Aparte de hacer La pruebita Con Chivas USA Este ¿No hicieron Alguna otra prueba En algún otro lado? No Pues no Lo que nos quedaba Fue en la prueba De la De ahí De nada más La de la Alcorpa La de la De N A lo mejor Si le entró Un poquito más Aquí cuando Estábamos aquí En el Morelia Porque si le entró Un poquito Al de la Pero era nada más Como visorías Así como que A ver si jala Más la gente Pero así Nada O sea Nada Nada No Ni que se entrebe Mi jefe Pero estas Eran de Morrillo Y estábamos En la Seco Con nuestro canal Porque ahí se lo llevo Por un año Simón Y nos las hablábamos A las pruebas Del Atlas O sea Tu papá Se está enterando Ahorita A pena A huevo Don Leonel Me calla Madre Que este Aquí nos va a deber El descuento Repito ¿Cómo se llama La carpintería Huevo? Es carpintería Leyva Carpintería Leyva Este Saluda A ver Carpintería ¿Dónde pues los huevos? Contraron Aquí Es alfareros de Capula 747C Aquí lo está poniendo Chemi Alfareros de Capula 747C 747C Se ocupan Un pinche trabajo De carpintería Perrón Ahí con Don Leonel Leyva Y les va a hacer Un pinche descuentazo Nomás Porque le sacamos La sopa A este güey Que se salaba La secundaria Con el ganso Que se jalaba El ganso Se jalaba Con sopa Se jalaba El ganso Este Oye güey Y No No hacen O sea No tocan Como la parte Del profesional Pero La parte De definir La posición ¿Dónde La definen? Desde que están Con su jefe Su jefe es el que les dice Tú vas a jugar A quito acá O tú le aprendes Con el tiempo Y le dices Calmar tu juego acá ¿Cómo está el pedo De definir su posición? Pues de hecho Él es el que nos Pone a jugar Él dice A ver Te ve la cualidad A ver Juegale aquí Ajá Ah no No me sirves O si me sirves Ok A ver Calate aquí Lamentablemente A veces en los equipos Ya ves que pues Falla gente Sí Entonces a ver En vez de que Jure esto aquí Ponte aquí Y pues Bebé que juegas Pues mucho mal Entonces ahí agarra La idea de que Dice A ver ahora Pónteme aquí Acomoda Dos, tres, cuatro Gentes Y ahí te da Y empieza a trabajarlo Generarlo Generarlo Obviamente pues Él te trata De poner a que le des Más fuerza Entonces sí que Casi que nos metió A fuerzas A hacer una posición Pero mano Se ubicó A tener todas Las posiciones Porque Todos las jugamos Los movía para Los movía para Hasta deportar No mames O sea A ver Aquí, aquí, aquí No mames Va delantero Ahora mete la media Ahora ve que por la gente Ahora eres Pinche ¿En qué momento Definen ustedes Si dicen Ya de aquí no me muevo No, todavía hasta la fecha Sí, de repente Porque si yo Regularmente Siempre era Volante Ya cuando regreso De Estados Unidos Llego a Ya llegamos Al Estaspe Llego Y no había Cabida en la media Me puse de lateral Pero estaba morro Iba y venía Y ahí duré Como cuatro O cinco años Así De lateral En el Estaspe Y ya luego Otra vez Me subieron a mi posición Donde más producía Todavía Y ya Y ya Ahora de viejo Voy a ver también Ya Todavía me mandaron De contención Cuando yo Ni siquiera Había jugado Nomás emociones Pero ahora Juego ahí Un poquito Y tú Te repito Lo mismo Pero tú si eres Un poco más defensivo No Yo no empecé De delantero Ok Por decir más bien En defensa Que juego Por decir Como con él O juego más En la contención Que esa es más Mi posición natural Que juego De 10 Que les pego Pues No hay que nada Que les pego Es que Que reparte Ahora con él Jugamos Y nos ponen Los dos En la contención Para que nos pasen Se pone Medio difícil Crack No quiero despedir Este programa Sin antes Recordarles Que nos sigan En todas las redes sociales Aquí están apareciendo Abajo Que se suscriban En Youtube Y que activan Su campanita Recuerden que Para que Domuni Siga activo Pues nos tienen Que seguir en redes sociales Y obviamente Que nos tienen Que compartir Agradecerle A nuestros patrocinadores Oficiales Agradecerle A Marisco Natal A Cristian García Todoncia A Saldos Carrillo A AC Estampados Y Grabados Láser A FH5 Y a Multiveta Selena Muchas gracias A todos Por traernos Como cada ocho días Un programa más No se pierdan La segunda parte De la historia De Randy Y de Pijas El día miércoles Ya saben Que cuando la subimos A redes Es porque ya está Disponible en Youtube Así es que La primera parte De Randy Y de Pijas Aquí En Domuni Futbuleando Con los Cracks Nos vemos el miércoles Agradecimientos 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 Agradecimientos